Vamos a tomar el tiempo de cuánto se demora en hervir un litro de agua en una cocina de inducción. La prueba la realizamos en la altura de la ciudad de Quito, es decir, a 2.800 metros sobre el nivel del mar. El litro de agua demoró en hervir 2 minutos con 15 segundos. Ahora vamos a hacer la misma prueba pero en una cocina a gas. En la cocina a gas el agua se demoró en hervir 10 minutos con 30 segundos, es decir, el mismo litro de agua hirvió 8 minutos con 15 segundos más rápido en una cocina de inducción que en una cocina a gas, por lo que se puede decir que la cocina de inducción es más rápida. Gracias. 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 Gracias.